HCH felicita a todos los cumpleaños en este día Felicitamos en este día tan especial a Marilyn Gómez Feliz cumpleaños muñeca y que Dios te bendiga siempre A comer pastel se ha dicho Desde el rincón Huascorán Valle saludamos a Víctor Josué Vásquez Hasta Cerro de Hula te saludan tus tías y tu abuela que te aman mucho Deseándote que cumplas muchos, pero muchos años más de vida Felicitaciones De parte de su hermano saludamos en este día tan especial Por encontrarse de manteles largos a Eduardo Flores Hasta San Pedro Sula que la pase de lo mejor Un día como hoy llegó el príncipe de la casa Justin Hueso Chavarría de parte de sus padres y hermanos y tíos Y todos sus demás familiares le desean que pase el mejor de todos los cumpleaños Felicitaciones Feliz cumpleaños a Azucena Vaca De parte de todos sus seres queridos en especial de su familia Que la aman con todo su corazón Le desean que la pase de lo mejor Hoy que se encuentra de fiesta El saludo va hasta Amarateca Felicitaciones Happy birthday para esta hermosa mujer Yasaelis Briones Hasta Tela Atlántida le desean todos sus seres queridos Que la pase de lo mejor Y que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre Feliz cumpleaños Hoy está cumpliendo su primer añito de vida el príncipe de la casa Joseph Bonilla de parte de sus padres y sus hermanos que lo aman con todo su corazón Le desea que la pase de lo mejor Felicitaciones Este saludo va hasta la residencial El Mirador Hoy está de fiesta la familia de Ercili Arteaga Feliz cumpleaños te desean todos tus seres queridos Que la pases de lo mejor Y que el divino creador te acompañe en todo lo que hagas Feliz cumpleaños Hoy cumple dos añitos de vida la hermosa princesa de la casa Jennifer Valeria Guevara De parte de todos sus familiares En principal de sus tíos que la aman mucho Le desean de que cumpla muchos, pero muchos años más de vida Este saludo va hasta Agua Caliente, Choluteca Saludamos a Sabino Osorto De parte de toda su familia Le desean que la pase de lo mejor Y hoy que se encuentra de manteles largos Le desean muchos, pero muchos años más de vida Al lado de todos sus seres queridos Felicitaciones Y a comer pastel se ha dicho A todos los cumpleañeros En este día HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias!